Bueno, estamos con dos amigos, vamos a saludar a Solange primero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. ¿Y el negro? Más conocido, más conocido como el negro. ¿Cómo te llama el negro? José Grossi. José. Bueno, empezamos por vos, Solange. Primero, lo más importante, ¿cómo está el nene? Isabel está bien, se está recuperando, estamos controlándolo cada dos horas por un tema que todavía tiene aire, los puedo explicar el que sabe bien los términos en relación a lo que les dijo el médico. Está bien, está contenido, está con miedo, tiene mucho miedo, estamos buscando la ayuda de un profesional, de una psicóloga, porque no nos queda otra, porque la verdad que estamos todos como familia mal, obviamente, tengo dos nenas adolescentes más que también tienen mucho miedo, una es mayor de edad, pero bueno, la estamos acompañando. Algo que hicimos siempre, pero ahora lo hacemos con mayor seguridad, así está. Negro, ¿tuvo tres cortes, eh? Dos cortes, dos cortes, sí, uno en el abdomen y uno en el tórax. En el corte, el del abdomen, le dieron un punto y el del tórax, tres puntos. Tres puntos de sutura con un neumotórax de clase 1, en el corte del tórax. ¿Es el más complicado? Es el más complicado, sí, por eso los médicos lo están evaluando y lo tienen que evaluar cada dos horas por el tema del ingreso del aire y todo eso del neumotórax. Hoy se lo ve bien, ¿no? Sí, él está bien, está un poco dolorido, está más que nada asustado, porque desde que salimos del hospital, que volvimos acá a la casa, él lo único que hace, viste, tiene miedo, miedo que le vuelva a pasar algo, miedo de morirse, miedo de, viste, hacia ahí, bueno, por eso estamos hablando de lo vamos a tener que hacer con un profesional y nada, o sea, ahora está bien. Pero fue complicado al principio por la situación y cómo se dieron los hechos. ¿A él le quisieron robar el teléfono? A él le quieren robar el celular el viernes a las 11 de la noche. Nosotros estábamos acá en casa con él y él nos dice que se va a jugar a las cartas de la casa de un amigo, que vive a dos cuadras de acá, y sale caminando por la calle Sarmiento, yo vivo acá en la 2 de octubre a media cuadra de la Sarmiento, sale por calle Sarmiento hasta la calle La Plata, y en la esquina de la calle La Plata lo interceptan dos individuos diciéndole que si le podían decir la hora. Y él le dijo que sí, cuando saca el celular del bolsillo para decirle la hora, le pegan una apuñalada en el abdomen. A esto Isaac lo quiere empujar y uno de los individuos lo agarra del buzo de acá arriba y le mete la segunda apuñalada en el tórax. Ahí Isaac le pega una trompada y se logra desprender y corre hasta que se desvanece llegando ahí al lavadero que está acá a media cuadra sobre el Sarmiento. Y ahí le pedí ayuda a una chica que venía pasando, que gracias a Dios que venía esa chica, que lo encontró y lo ayuda y lo trae a casa. Y la nena, pobrecita Candela, Candela Barrazo, que toda la vida vamos a estar agradecida con ella y con la familia. Tenía miedo porque pensaba, dice, capaz que es un borracho. Tenía miedo realmente la nena y hasta que lo reconoce, justo Isaac había ido todo, fue toda la primaria y el jardincito con el hermanito de ella. Y entonces ahí decidí ayudarlo. Hace lo que puede, lo trae hasta mi casa y viene corriendo y golpea, desesperada, que yo la verdad que me asusté y no sabía si abrieron o no abrí, porque no reconocía la voz de mi hija, pero digo, algo está pasando. Pensé, en un segundo a uno se le pasan doscientas cosas por la cabeza. Digo, debe ser una chica que le quieren hacer algo y pide ayuda acá. Bueno, cuando me dijo que era Isaac, que lo habían golpeado, yo en un momento pensé, le pegaron, le pegaron. Bueno, y hasta que lo entramos adentro, miro, estaba yo toda llena de sangre, no sabíamos de dónde salía y bueno, y ahí empezó toda la angustia, la desesperación. ¿Ahí llamaron al hospital? Ahí llamaron al hospital, sí. Enseguida él llamó al hospital y bueno, la verdad que en la ambulancia, en el hospital, no tengo más que palabras de agradecimiento con la doctora Marisol Basavis Loazo, que aparte es amiga de la familia, pero la calidad humana, el ambulanciero. Sergio Buchamer. Sergio Buchamer. Rápido también, ¿no? Sí, la verdad que es un espectáculo. La torre, el cirujano que se vino de Arrecife. En 15 minutos lo teníamos. ¿De Arrecife hasta acá? De Arrecife acá, todo, las chicas que tenían que hacer la placa. La verdad que el hospital es increíble, a veces se escucha muchos comentarios. La verdad que con nosotros y con mi hijo, más que nada, yo voy a estar eternamente agradecida. Se movieron, pero de maravilla, de maravilla. Negro, vos sos ambulanciero, menos mal que no te tocó a vos, ¿no? Porque ver una situación de ese tipo... No, no sé cómo que se... La verdad que, o sea, me tocó en mi casa, también fue angustiante porque, o sea, verlos ensangrar así, de esa manera, Isaac, lo único que... Ella se había puesto nerviosa y yo lo único que atiné a buscar para hacerle compresión, porque más o menos eso es lo que yo sé, por trabajar en el hospital, le hice compresión en la herida. Pero yo creí que tenía una sola puñalada porque Isaac me dijo que me apuñalaron y no me dijo cuántas veces. Yo me di cuenta en el hospital recién que él tenía una segunda puñalada porque cuando la estaban por suturar, yo como trabajo ahí, sé que más o menos que si tiene una motora, pensé que le iban a poner un... Que ya le habían puesto un tubo pleural y le pregunté...